Quiero decirle que la falta de pago a los maestros de las diferentes escuelas de arte sigue generando una serie de problemas. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, las clases fueron suspendidas por esta situación. El incumplimiento en el pago de salarios sigue siendo una problemática en las diferentes escuelas de arte. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el inconveniente se ha registrado desde el pasado enero. Algunos catedráticos continúan laborando sin goce de sueldo. El atraso sí es considerable, es bastante. Hay unos maestros que todavía se les debe de enero para el mes de mayo. A las autoridades que consideren este asunto más que todo a finanzas, que es ahí donde está, pienso yo, el principal problema administrativo. Sin embargo, para algunos maestros la situación se ha tornado más difícil y en ocasiones no han asistido a sus labores por falta de ingresos económicos. Tengo el caso de dos maestros que ya han dejado de venir en unas oportunidades porque no tienen para cubrir el gasto de su transporte. Arana explica que a pesar de la buena disposición de los catedráticos por continuar sus labores en la escuela, el incumplimiento del pago de salarios los obliga a buscar nuevas fuentes de ingresos pues necesitan llevar el sustento diario a sus hogares. Lucy Archila, Azteca Noticias.